Ucrania refuerza sus defensas antiaéreas con misteriosos sistemas de defensa enviados en secreto por el Pentágono. Estos sistemas son capaces de ser usados para atacar aviones y artillería rusa en tierra. Entretanto, una empresa ucraniana está diseñando un particular sistema de artillería que provoca grandes pérdidas a las tropas rusas. ¿De qué se trata? La respuesta en lo sucesivo de este informe. Una investigación a la que tuvimos acceso señala que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos está reviviendo cientos de misiles con tecnología moderna, de la cual también estaremos hablando en este mismo informe. En toda estrategia militar moderna, las defensas antimisiles son fundamentales para conseguir el complemento que permita vencer al enemigo. Las nuevas armas tienen la capacidad tanto de apuntar a un misil entrante como a la aeronave que lo disparó. Este es sin duda uno de los ingredientes más importantes para determinar una fecha en la que se produciría un punto de inflexión que permita intuir cuándo podría terminar el conflicto, dijo un grupo de expertos militares. Además, ¿de qué sistemas de defensa y ataque con estas capacidades estamos hablando? Entonces, quédate muy atento a lo que vamos a exponer en este informe, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe, para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. No olvides suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Igualmente puedes seguir apoyándonos y haciendo tus donaciones para el mantenimiento del canal a través del ícono del corazoncito que está en la parte inferior de este vídeo. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros queridos donantes. Nuestro especial agradecimiento a JEOC, a Rogelio García y a Yardez Montejo por tus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por tu importante apoyo a nuestra labor de investigación. A JEOC, a Rogelio y a Yardet les enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. Recuerden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Bien, resulta que un vocero del Pentágono confirmó hace algunos días atrás que se están enviando a Ucrania en secreto nuevos sistemas de defensa aérea capaces de disparar misiles AIM-9M Sidewinder, aunque la naturaleza exacta de estos sistemas sigue siendo un misterio. Es decir, que se desconoce cómo efectúan el rastreo de los misiles entrantes y del bombardero que efectuó el disparo. Los informes confirman que el ejército estadounidense está entregando este armamento avanzado, lo que ha despertado el interés de analistas militares de todo el mundo. Mientras que algunos sugieren que esta munición podría usarse para el combate aire-aire, otros especulan que podría tener una gran capacidad, una capacidad potencial tierra-aire, lo que sería una gran ayuda para las fuerzas ucranianas. Curiosamente, los misiles AIM-9 Sidewinder ya se han incluido en paquetes de ayuda militar estadounidenses anteriores, a pesar de que los que ya han sido entregados eran una variación más antigua del misil. ¿Qué significa esto? Nuestra investigación señala que con la gran demanda de proyectiles de artillería, de misiles de alta precisión y de sistemas de defensa por parte de los ucranianos y ahora por parte de las fuerzas de defensa israelíes, el Pentágono ha destinado una partida presupuestaria de varios cientos de millones de dólares, dirigida a los fabricantes de armas norteamericanos. ¿Con qué objetivo? Pues resulta que los contratistas de armamento de los Estados Unidos tienen un sinnúmero de cilindros para proyectiles y cuerpos de misiles que estaban almacenados en sus bodegas. Estas existencias permanecieron en algunos casos por más de dos décadas a la espera de ser utilizadas. Sin embargo, con los nuevos desarrollos de precisión armamentística, estas partes para misiles se habían convertido en chatarra que los fabricantes de armas habían empezado a enviar a las fundiciones de metales. Pero hace aproximadamente 10 semanas, esa chatarra ya tiene un nuevo uso. Estos misiles están siendo reacondicionados por los contratistas de armamento y están siendo reforzados con nuevos sistemas de guías, turbinas y combustible sólido, llegando a convertirse en poderosos misiles de largo alcance y de alta precisión. Entonces, se asegura que el nuevo sistema de defensa utiliza una nomenclatura de algoritmos que maneja una frecuencia que es muy difícil de rastrear por parte de las aeronaves rusas. Hace alrededor de tres semanas, en la 16ª reunión del grupo de contacto multinacional sobre Ucrania en Bruselas, en Bélgica, el secretario de la defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, compartió que un nuevo lote de apoyo militar a Ucrania contenía municiones A y M9. Para esa fecha, todavía no se sabía que un nuevo sistema de defensa estaría llegando aquí. Estas municiones se utilizarán en un nuevo sistema de defensa aérea que se prevé llegaría a Ucrania la semana pasada. Como hemos informado, el Pentágono ha estado enviando en secreto armas de largo alcance y equipos más sofisticados a los ucranianos. Valorado en 200 millones de dólares, el paquete de ayuda anunciado por el Pentágono para Ucrania incluiría una variedad de armamento, incluidos misiles antitanque TOW, municiones para armas pequeñas y equipos de guerra electrónica. También forman parte de este paquete integral las municiones aéreas de precisión, una etiqueta que se ha utilizado anteriormente para referirse a municiones conjuntas de ataque directo y bombas guiadas de precisión de alcance extendido. Además, habrá medidas antidrones no identificadas aún, sumadas a los misiles IM-9M Sidewinder, de los que aquí se puede ver un ejemplo en acción, como parte de los nuevos sistemas de defensa aérea suministrados por los Estados Unidos. The Warzone ha pedido repetidamente al Pentágono que dé más detalles sobre las intenciones de Ucrania con los IM-9M Sidewinder, que es el único componente que ha sido identificado del nuevo sistema de defensa aérea. Sin embargo, el vocero del Pentágono se abstuvo de entregar detalles específicos del sistema completo. A lo largo de los años anteriores, The Warzone ha señalado que tener un sistema de defensa aérea que utilice la tecnología Sidewinder en tierra no es una idea nueva. Y en eso tiene toda la razón. ¿Por qué? Las Fuerzas Armadas estadounidenses ya utilizaron un dispositivo de este tipo llamado chaparral desde los años 60 hasta los 90 por tres décadas y consistía en un lanzador ubicado sobre un vehículo de orugas con cuatro proyectiles colocado en una configuración de torreta, dependiente eso sí de un transporte blindado de personal MI-113. También se podía montar en un remolque este sistema. Ahora, en el sistema chaparral se han utilizado armas MIM-72 basadas en versiones del AIM-9 Sidewinder. Es decir, que este tipo de misil ha sido o ha tenido muchas variaciones a lo largo del tiempo. Durante la Guerra Fría, el chaparral fue enviado a una gran variedad de países y ahora se ha convertido en una forma terrestre adaptada para la Armada de Taiwán, que todavía tiene algún uso en la actualidad. Lanzado desde una fragata clase Lafayette llamada Kang-Din, uno de los seis buques de fabricación francesa de Taiwán, fue visto un misil si chaparral disparado en un ejercicio militar conjunto con los Estados Unidos. Los nuevos mecanismos de defensa aérea para Ucrania podrían incluir los chaparral actualizados y ajustados, y escucha muy bien esto, capaces de disparar proyectiles AIM-9M. Se dice que en el caso de que las Fuerzas Armadas estadounidenses ya no posean esos sistemas chaparral utilizables en su inventario, pueden intentar obtenerlos de otros países para luego transferirlos nuevamente al ejército ucraniano. Sin embargo, el vocero del Pentágono dijo que los contratistas tenían una gran cantidad considerable para realizar las adaptaciones pertinentes. Se está considerando la posibilidad de reubicar los AIM-9M de los sistemas de lanzamiento chaparral, o alternativamente, todos los sistemas de lanzamiento en un vehículo o plataforma de paletas alternativa, según lo que se describe. Esto recuerda a los planes anteriores para reutilizar los misiles AIM-7 Sparrow y los RIM-7C Sparrow, como interceptores tierra-aire o mar-aire, que podrían dispararse desde lanzadores bulk de la era soviética de Ucrania. Entonces, para desarrollar un sistema de defensa aérea único, una de las opciones es repotenciar los misiles AIM-9M y estos son los que están llegando a las manos de las tropas de Zelensky. Esta estrategia ya funcionó para el Reino Unido cuando suministró a Ucrania vehículos de defensa que podían lanzar el AIM-132 Ashram en poco tiempo relativamente. Sin embargo, el AIM-9M en sus primeras versiones, es decir, la versión antigua, carece de capacidad de activación y de bloqueo de precisión. Por lo tanto, un sensor como un escáner rastreador de infrarrojos debe guiar a los Sidewinders hacia su objetivo previsto. El otro sistema, el nuevo, que ya está implementado en estos proyectiles, que no fue revelado cómo funciona, es mucho más preciso. En Ucrania hay una gran cantidad de vehículos de defensa aérea equipados con misiles AIM-132 Ashram suministrados por los británicos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden obtener la mayor ventaja cuando utilizan un sistema compatible con el AIM-9M, considerando que proporciona múltiples fuentes de misiles. La eliminación gradual de modelos más antiguos en favor de versiones más nuevas en los Estados Unidos ha llevado a una mayor disponibilidad de Sidewinders repotenciados para su transferencia a los ucranianos. Los países de la OTAN que actualmente ayudan a Ucrania tienen existencias de varias versiones de Sidewinders que también buscan reemplazar con opciones más nuevas. Estos misiles más antiguos pero repotenciados serán enviados a Ucrania para fortalecer sus capacidades de defensa aérea. El deseo de Ucrania de disponer de defensas adicionales de corto alcance contra amenazas aéreas como los drones Kamikaze Lancer y los misiles de crucero de Rusia sigue siendo significativo. Con ese fin, equipar los sistemas de defensa aérea con capacidades AIM-9M podría servir como una solución beneficiosa para este problema. Los instrumentos clave de Rusia para atacar profundamente a Ucrania, incluidas áreas vitales como bases aéreas e infraestructura civil crucial, ya están firmemente establecidos. ¿Por qué? Recientemente apareció en línea un clip de video que supuestamente muestra un drone Kamikaze ruso llamado Lancet atacando a un avión ucraniano SU-25 Frogfoot en la base aérea de Krip-G-RI de Ucrania, que está ubicada en el centro sur del país. Por otro lado, no solo los sistemas electrónicos o satelitales sirven como defensa antiaérea para los ucranianos. Resulta que desde hace más de un año, Metinvest Group, una empresa ucraniana, ha estado creando armas señuelo para que los rusos las destruyan mediante sus drones Kamikaze y sus proyectiles de artillería, provocándoles grandes pérdidas al impactar en armas ficticias. La empresa ha creado réplicas exactas en tamaño, en color y forma que engañan a los drones rusos que transmiten esas coordenadas a la artillería rusa para su destrucción. Esta misma táctica se utilizó cuando fueron creados sistemas señuelo de los sistemas de alta precisión Jaimars. Las Fuerzas Armadas de Ucrania contrataron los servicios de Metinvest para fabricar estas falsas armas señuelo con el fin de engañar a los rusos y lo están consiguiendo. El director de operaciones del holding metalúrgico, Oleksandr Mironenko, confirmó el 27 de octubre pasado a Radio NB de Ucrania que la producción de estos artículos falsificados está activa desde hace más de un año. Después de que los intentos iniciales no tuvieron éxito por ser señuelos inflables, los militares colaboraron con Metinvest para mejorar y perfeccionar cada variación de esas armas señuelas. Según los comentarios militares, nuestros modelos actuales tienen un rendimiento excepcional y son casi idénticos a las armas reales, dijo Mironenko. Nuestro inventario consta de una gran variedad de equipos incluidos obuses D-20 y D-30 de la era soviética y obuses estadounidenses Hotwitzer M777, junto con diferentes estaciones de radar y equipos de guerra electrónica. Una forma de determinar el éxito de nuestros modelos de madera y plástico es considerar los elevados costos de las municiones rusas que se requieren para destruir nuestros modelos. Mironenko señaló que habían recibido solicitudes para la producción de HIMARS que cumplieron creando múltiples copias que podían moverse y cambiar de posición rápidamente. Los modelos señuelos HIMARS son piezas que se pueden mover con rapidez debido a su mínimo peso y todavía logran engañar a los drones de reconocimiento rusos. El manager de esta compañía también dijo que tanto él como sus empleados se sienten muy orgullosos de poder contribuir a la defensa de su país debido a que cuando el enemigo destruye uno de sus modelos significa que los rusos están desperdiciando su artillería. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.